En mis gobernadores En mis gobernadores ¿Cuántos están agradecidos con el Señor de esta noche? ¡Es una! ¡Vamos a ir conmigo! En la bandera del mundo que lo amaste Que hasta aquí la entregaste Tu espalda de tu cuerpo Fueron esas compás de tu sangre En mi corazón Y aún me hiciste un buen ser ¡Gracias! Te doy gracias Por tu amor sin condiciones de sangre ¡Gracias! ¡Gracias! Te doy gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!